Hace más de 20 años, nació un personaje que conquistó el corazón de cada uno de los salvadoreños. Fuerte aplauso a quien encarna este personaje, Alex Fernández. Sí. Fuerte un aplauso. Y tu esposa, está bien. Me han dicho que te han visto bien acaramelada con una morena. Yo no sé por qué esta gente no se puede tomar fotos sin estarlo tocando a uno, hombre. ¿Qué pasó? Solo hay tres extras. Tres está bien. ¿Qué no es Shakespeare lo que estamos haciendo aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Llevaste a dos niños a la escuela? ¿Y yo por qué? Que me escribió Mauricio para decirme que vamos a ir a grabar todo el día a la playa. ¿Cuándo me vas a llevar a Miami de compras? ¿Dónde está el auto? ¡Dosé! ¡Ay! ¿Y qué es eso, pa? ¿Soy Dago, tu marido? ¡Ay! ¡Ay! Quiero entrar a mi casa. No, aquí es privada. Usted es familiar del señor Fernández. Está bastante grave. Mira, Mauricio, tienes que ayudarme. Estoy en coma y sigo estando aquí. Se va a poner esta bata. Se quita su ropa interior y pasa a una cama que tengo aquí. Yo soy feita, pero soy muy buena persona. Si lo que ella busca es un autógrafo, escogió el peor momento y el peor lugar. Pues qué macho, ¿no? Usted está embarazada. Va a tener un bebé.